Me parece que lo primero que hay que buscar es el sabor. Seguramente uno tiene que tener un mensaje de dónde quiere llegar y qué quiere lograr. En Marti lo tenemos, tenemos una comida que apunta al futuro, a la sustentabilidad, a dejar un planeta mejor para nuestros hijos, a que la comida sea parte de la solución y no del problema. Y creemos que como un restaurante en una gran ciudad, estamos cumpliendo con una tarea no solo de dar el ejemplo, sino de dejar un camino para las generaciones futuras. Marti tiene una clara visión apuntada a la sustentabilidad. Tenemos varios programas en marcha. Apuntamos a tener Zero Waste, cero desperdicio de comida para el 2025. Apuntamos a no consumir proteína animal para nada. Ahora somos vegetarianos, vamos a ser veganos a partir del 30 de diciembre del 2024. Tenemos un programa de nuestros propios cultivos de hongos. Estamos cultivando 25 variedades de hongos. Las estamos aplicando en distintas situaciones. Es uno de los proyectos que más nos interesan. Seguimos manteniendo contacto con todos los productores de Argentina. Y nuestro desafío es mantener la identidad argentina y la sustentabilidad, que a veces las dos cosas no van de la mano. Tenemos programas de capacitación para todo el personal. Bajamos al 50% la cantidad de residuos y al 50% el uso de plásticos. Somos muy conscientes de la huella que podemos dejar en el planeta y apuntamos a mejorar cada día más. En este momento lo que más me interesa es transmitir el mensaje de que esta demanda excesiva de las ciudades no es buena para el planeta. No podemos mantener este nivel de demanda de comida y tenemos que cambiar los sistemas de producción de alimentos y sobre todo en las ciudades. Me parece que como chef tenemos una plataforma para contar esto, para influir en los gobiernos y para hacer que desde distintos estamentos gubernamentales se empiece a cambiar. La forma de comer, la dieta, creo que el planeta, el clima y la salud y la alimentación están completamente unidos. Tenemos que terminar de entender eso. Creo que en Marti elegimos un camino que no es fácil. Me parece que un chef de 30 años de carrera cocinando carne que pase a ser vegetariano es un gran cambio. Muchas veces he escuchado que el camino del cambio está en los jóvenes. Creo que el momento de pasar a la acción es hoy, es ahora, no importa la edad que tengas. Yo estoy súper feliz del desafío que tomé. Aprendo cada día. Después de 30 años de carrera, hacer un cambio y estar aprendiendo nuevas técnicas y estar investigando nuevas formas de cocinar es apasionante y sobre todo me parece que es un ejemplo y estoy orgulloso de eso.